... ...al centro de Virgen de Linaresjo, aquí en Linares. Y este centro de salud, atención primaria, porque teníamos mucho interés en esa ronda que vamos haciendo de visitas por todos los centros de atención primaria, por los hospitales, sabéis que estamos muchas veces por aquí, por Linares, y bueno, pues porque nos preocupa el ver cómo están nuestros centros, cuál es la atención que se da en ellos, el por supuesto agradecer a los sanitarios, como no podía ser de otra manera, el trabajo y el esfuerzo que hacen permanente por nuestra sanidad y porque se dé la mejor de las calidades asistenciales a los usuarios y a los pacientes. Y bueno, pues hoy queríamos estar en este centro de salud. Estamos con su directora, con Antonia y con María Dolores, con su coordinadora de enfermería, por supuesto también la gerente del área norte, con Belén Martínez, el director de enfermería, con Paco Contreras. Y bueno, pues también tenemos aquí compañeros del ayuntamiento, del concejal Antonio Orba. Y bueno, pues en definitiva, como decía, queríamos ver este centro de salud y ver cómo se está trabajando. Nos han estado comentando en reuniones que también tenemos, aunque no sean presenciales, siempre con los equipos de médicos y de enfermería, pues como están aquí en el centro de salud. Y tenemos que destacar, pues que bueno, pues tenemos un centro de salud que tiene 13 médicos actualmente. De esos 13 médicos también tenemos dos pediatras. También igualmente tenemos 13 enfermeros que se han visto, bueno, pues ampliados con un enfermero de atención pediátrica y también un enfermero de referente escolar. Y bueno, desde el año 2019 han sido cuatro más los enfermeros que se han sumado. O sea, de 13 hemos pasado a 17 enfermeros, 13 médicos con dos pediatras y 17 enfermeros. Tenemos que destacar igualmente, bueno, pues que en ese plan de infraestructura 2030, por supuesto, el centro de salud del Virgen del Inarejo, pues está establecido. Puesto que tenemos que destacar también que esa inversión que el gobierno de la Junta, el gobierno de Juanma Moreno, inició en 2019 cuando entramos en este gobierno, en estos cinco años, han sido más del 90% de inversión que se ha hecho en los 97 municipios de la provincia. Por lo tanto, en Linares hemos intervenido en muchos aspectos y vamos a seguir interviniendo. Ese plan de infraestructura, pues estará presente, como no podía ser de otra manera, los centros de salud de la provincia que nos quedan pendientes. Hay que destacar igualmente, bueno, pues que no hay ningún problema destacable en este centro de salud. Sí que quiero destacar también, pues que yo entiendo que tenemos que rellenar agenda en cuanto a los grupos políticos en la oposición en este caso. Y que, bueno, pues que hace unos días el Partido Socialista viniera aquí, a este centro de salud. Pero al final, el generar una noticia que ciertamente no tiene mucha verdad, lo que hacemos es empeorar la situación en cuanto al nerviosismo que se puede generar y esa alarma que se puede generar a los pacientes y a los usuarios, porque no es realidad lo que se cuenta. Y, por supuesto, se echa por tierra el trabajo que se hace por parte de los profesionales sanitarios. Entonces, por lo tanto, quiero reivindicar desde aquí y pedirle a los grupos políticos, en este caso de Linares, pues bueno, pues que tengan esa lealtad institucional, porque ya no es con el Gobierno de la Junta de Andalucía, ya es con la población de Linares, con los usuarios del Virgen de Linarejo y, por supuesto, con los sanitarios, los que tenemos que agradecer este trabajo que hacen continuamente. Decir que, me comentaba también la directora, en dos años no ha habido ninguna reclamación por demora en este centro de salud, algo que hay que destacar actualmente. A día de hoy, la demora en atención de cita presencial está en tres días. Por lo tanto, no son dos semanas, como se dijeron el otro día, y por eso no se puede engañar de esa manera a la población, porque los datos están ahí. Igualmente, no hay demora en cita pediátrica y quiero resaltar que no hemos tenido ninguna reclamación en dos años. Por lo tanto, evidencia el buen trabajo que se realiza por parte de nuestros sanitarios en toda la provincia, y en este caso, en Linares. Quiero decir también que contamos con, desde el año 2019, teníamos dos equipos de urgencias, 24 horas. Como sabéis, este centro de salud tiene urgencias de 3 a 8 de la mañana, cuando se cierra el centro de atención primaria. De esos dos equipos de urgencias, en el año 2019, cuando comenzamos con la pandemia, se incluyó un tercer equipo que ya se ha establecido. Por lo tanto, aquí hay tres equipos de urgencias. Es necesario saber que la población está asistida plenamente y estamos garantizando, como siempre, esa calidad asistencial que se da al paciente por parte del Servicio Andaluz de Salud. Y, bueno, no sé si algún dato más se me olvida. De todas formas, tengo aquí a la gerente, que ella también quería dar algunas cifras más concretas y más técnicas, que os pueda también dar lugar a algún tipo de necesidad de información que tengáis. Bueno, buenos días. Suscribiendo las palabras de nuestra delegada, Elena, comentar que, efectivamente, los datos son así. Se han incrementado notablemente los profesionales de enfermería en cuatro. ¿Por qué? Pues porque se han dedicado dos proyectos de enfermería, los que ha comentado ella, referentes de atención al centro educativo y a salud pediátrica. Pero, además, es que las vacantes que han dejado esas dos personas se han ocupado por enfermeros. Por lo tanto, aumentamos en cuatro. Igualmente, existen tres TCAE, tres auxiliares de enfermería. Existe un celador conductor. Y existen cinco auxiliares administrativos en el mostrador, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía. Igualmente, tenemos aquí todo lo que es dispositivo de apoyo al área en cuanto a atención primaria. Salud mental, salud bucodental, tema de farmacia, el cuerpo a cuatro de veterinarios, de farmacéuticos, promoción, prevención de la salud. Es decir, todos los servicios transversales que dan cobertura a la atención primaria del área norte. También es importante señalar que este centro de salud es el más grande de todos los que tenemos en Linares. Tiene una población aproximadamente de 18.500 habitantes a los que da cobertura, 16.500 adultos aproximadamente y el resto pediátrico. Por lo tanto, los cupos están dimensionados. Estamos dentro de ratios del resto del área. No hay ningunos cupos que tengan mayor habitante para tener que hacer ninguna actuación extraordinaria. Y luego también es importante señalar que tenemos a disposición, por parte del SAS, unos módulos, tanto de atención continuada o herramientas de accesibilidad, para que en el momento que las demoras estén un poco más elevadas, se abran. Efectivamente, nuestra demora está en tres días de demanda o de demora presencial. En el momento que aumente la demora telefónica o en el momento que ocurra cualquier tipo de incidencia, se abrirán esos tramos para que los profesionales voluntarios que quieran participar en horario de 3 a 8 de la tarde, voluntariamente, hagan su prestación sanitaria, tanto en demanda clínica, en demanda telefónica, para todo lo que sea necesario. Y al final, equilibremos las demoras, que es lo más importante, que la accesibilidad esté garantizada. Es decir, que cualquier usuario o paciente que quiera ser atendido por un médico de familia o por un pediatra tenga la accesibilidad garantizada. Y eso está hecho. Igualmente, a nivel de urgencias, como decíamos, con estos tres equipos. Y luego, importante reseñar que no ha habido a corte de julio 2024 respecto a julio del año 2023, mayor afluencia de pacientes. Es decir, la demora en el servicio de urgencias es la misma y contamos con los mismos efectivos. Por tanto, es que no hay ningún dato significativo aleatorio que aumente las cifras que manejábamos anteriormente en cuanto a urgencias. Todo lo demás fluye bien. Los resultados han sido positivos también en este centro de salud. Por lo tanto, estamos dentro de un periodo totalmente normal, sin ningún tipo de reseña a resaltar, excepto este aumento de plantilla que ya ha sido comentado. Gracias. 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 Gracias.